Música Paren de matar ya, ahorita, en este momento, no mañana, ya Y ahora tenemos los 16 mil pandilleros que ya teníamos presos en las presiones de seguridad y máxima seguridad de nuestro país A los más de 6 mil que hemos arrestado en estos 9 días Música Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional No presentan ninguna evidencia científica No fue partidario Lo que el Ejecutivo manda no es un tema fundamentado Oficialmente ya tenemos un caso, el COVID-19 en El Salvador Música Hoy comenzó la vacunación contra el COVID-19 en El Salvador En El Salvador comenzó la vacunación contra el coronavirus Allá en El Salvador están aplicando las vacunas Música Mucha gente nos criticó y nos dijeron que estábamos siendo alarmistas Creo que nadie en el mundo ahorita pudiera decir que fue una mala decisión en ese momento El trabajo del presidente Nayib Bukele para atender la pandemia del COVID-19 Y alagos por el manejo de la crisis Nayib Bukele Un besito lo bendiga el señor presidente y a su familia y a ustedes también Para esto se agradece a la mente Porque ha favorecido a miles de salvadoreños Cuando dos en ayudarnos porque ninguna otra vez antes se haya visto esto Es buena ayuda que está dando para el pueblo Muchas gracias presidente Nayib Bukele Fase 3 Es la que vamos a llamar modernización Vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada De todo lo necesario para combatir el crimen La educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión Nosotros hemos decidido darle lo mejor al pueblo Y lo mejor se puede ver aquí ¡Gracias! 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 Vamos a tomar algunas medidas Las hemos llamado 11 medidas ante la inflación mundial El presidente de la República Nayib Bukele Obtiene el 86% de aprobaciones ¡Gracias! 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 Gracias.